¡Toma! 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 ¡Que te la llevo allí! ¡Toma! 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 Es algo que te dice un poco... que te vende la pirueta a los pies y es para... ¡Toma! ¡Toma! ¿De dónde fue? ¿Sí, sí o no? ¿Al ser tres? No. ¿Cuál es el armario? Para mí que el armario es mucho hormonal. ¿No? ¡Vamos! Gracias.